Con Karen Roca, en uno de los lugares más lindos de Salto, porque este es uno de los lugares más lindos de Salto, aparte en la primavera, que es fantástico este lugar. Quiero que me cuentes qué va a pasar el domingo, Karen, buen día. Hola Tato, buen día. Bueno, lo que va a pasar el domingo es, se va a realizar un evento deportivo en el Polideportivo de Luis Lagoa, va a constar de un evento principal, que son los 10 kilómetros, una carrera de calle de 10 y de 5 kilómetros. Después también hacemos mucho foco en lo que es mini atletismo, y va a haber distintas actividades atléticas para los más chiquitos. ¿Eso se va a hacer dentro de la pista? Empieza y termina dentro de la pista el recorrido, pero no es dentro del circuito en sí, sino que se va a desplazar todo lo que es pista de ciclismo, donde largamos, después vamos por Ruta Provincial 32 en sentido a Costanera, toda la Costanera en su totalidad hasta Cerrito, luego doblan en Valentín Vergara, 25 de mayo, llegando hasta Lavalle, retoman en Buenos Aires y vuelven de nuevo por La Prida. Ese es el recorrido de los 10 kilómetros. El de los 5 kilómetros es más o menos parecido, largan también desde el Polideportivo de Luis Lagoa, van por Ruta Provincial 32, Avenida Costanera, llegan más o menos pasando 100 metros de purificadora y retoman, haciendo el mismo recorrido. Yo te preguntaba por los más chiquitos, si son los que van a hacer atletismo dentro de la pista. Perfecto, sí, los más chiquitos van a estar desarrollando todas las actividades atléticas dentro del Polideportivo. Y la gente, yo algo leí que los chicos chiquitos y la gente mayor corren gratuitamente, ¿cómo es eso? Contame. Sí, así es. Esa fue una propuesta que surgió de un vecino corredor de acá de la ciudad de Salto para los mayores de 60 años y me pareció súper interesante porque son personas que ya vienen de toda una vida de correr y es como un premio a todo el esfuerzo que hicieron durante años, es poder donarles esa inscripción. ¿Dónde se pueden inscribir los horarios o algún teléfono? Se pueden inscribir a través de mi Instagram personal, karenroca.atleta y desde el Instagram de la carrera, que es salto.corre. Ahí en la descripción de los dos perfiles tienen un link donde se pueden inscribir. Las inscripciones cierran hoy a las 8, porque para darle una mayor seguridad y un lindo evento, solamente he habilitado 200 inscripciones. Hasta el día de hoy van 155, así que quedan unos cupos pocos. ¿Y aquel que se inscribe, que recibe la remera de puesta, por ejemplo? Exacto, el que se inscribe, si se inscribieron entre los primeros 100 van a recibir la remera y si no, reciben lo que es medalla, bueno, distintos regalos de los negocios que han colaborado y mucho con lo que es la premiación, porque son 90 premiaciones que vamos a estar dando, va a haber premiaciones en orden de compra y bueno, de todo un poco. ¿Horarios? El horario de largada va a ser a las 8 y 57 para un cupo con discapacidad, que viene un hombre que tiene 76% de discapacidad, luego a las 9 horas va a alargar la categoría convencional, tanto de los 5 como de los 10 kilómetros, y a partir de las 11 van a estar los nenes. Bueno, seguramente el domingo nos vamos a estar viendo, así que bueno, la mejor de la suerte y felicitaciones. Bueno, muchas gracias por venir y agradecer a los que hacen posible este evento, que es la Municipalidad de Salto, colaborando en todo lo que se pudo ofrecer desde las posibilidades de ellos, así que muchas gracias a Camilo, al Director de Deportes, a todas las empresas que colaboran, a 13 me ha ofrecido un gran descuento en lo que es el pago de las remeras, que es la empresa que me sponsoriza deportivamente, así que nada, agradecerles a Bringeri que colabora con órdenes de compra, y a todos los locales de Salto que han brindado un regalito para que el atleta se vaya contento y conforme. Contame si viene gente de afuera a competir, Karen, por favor. Sí, así es, viene gente de afuera y sobre todo tenemos atletas invitados que corren a nivel nacional, vienen desde Colón, desde Junín, desde Arrecifes y desde Pergamino. Así que, bueno, los invito a todos a que se sumen y pueden estar durante el recorrido aplaudiendo y alentando a los atletas y si no en el Polideportivo Luis Lagoga para verlos largar y llegar. ¡Gracias!